23 de junio del año 2013, ya de manera oficial, la afición y algunos exjugadores y exentrenadores de la Unión Deportiva Salamanca han despedido al equipo. Y sí, finalmente también lo han podido hacer dentro del mántico. La afición no quiso perderse un momento tan emocionante como la despedida final de la Unión Deportiva Salamanca. Centenares de seguidores agolparon a las afueras del estadio el mántico para gritar consignas en favor de su equipo, que seguro que le sigue agradeciendo su apoyo. Desde minutos después de las cuatro y media de la tarde, la afición se concentró para el momento más doloroso de la historia del club. No faltaron a la cita tan pocos jugadores, entrenadores y directivos del equipo unionista, que también quisieron rendir el mejor homenaje a los 90 años de historia del conjunto charro. La verdad que yo creo que ya definitivo que el club ha desaparecido y aquí estamos despidiendo los 90 años de un club, que son muchos recuerdos y muchas cosas las que han pasado por aquí. No, yo creo que no hay que acordarse los que no han venido, sino que bueno, hay que valorar y agradecerle a los que se han acercado aquí. Y yo creo que esos son los que hay que valorarlos y agradecérselos. Tengo un muy bonito recuerdo del partido contra la Arandina el año pasado, que bueno, el campo estuvo prácticamente lleno y la sensación de jugar en el mántico con el campo lleno, bueno, pues es un recuerdo que me voy a llevar siempre. Bueno, los que estuvimos el otro día en la plaza, pues también lo hicimos de una forma más reciente, pero bueno, queríamos dar otra vez y estar aquí con la afición y despedirnos una vez más de nuestra Unión Deportiva Salamanca. Por lo menos he tenido la esperanza de que al final se pudiera de una u otra forma salvar a la Unión Deportiva Salamanca, pero la verdad es que era la crónica de una muerte anunciada. Lo venían anunciando y por desgracia el otro día ya se ratificó de una forma oficial y bueno, pues no nos queda otra que vivir con ello y por lo menos sentirnos orgullosos en estos momentos de la gente que ha venido y de los que hemos querido a la Unión Deportiva Salamanca. A mí me ha formado el Salamanca como persona, yo empecé como niño y ahora tengo 42 años y he pasado más de la mitad de mi vida aquí en el club, entonces pues tengo que agradecerle muchísimas cosas. En galas, cánticos, aplausos y el himno de Salamanca fueron solo algunas de las consignas que los seguidores proclamaron durante varios minutos, hasta que se produjo la entrada del mántico, cuando un grupo de aficionados forzó la puerta de entrada al campo y a la grada para despedirse del equipo en el templo humanista, pese a estar prohibido por el club. No obstante, una vez dentro del estadio los seguidores humanistas se soportaron de modo ejemplar y aprovecharon para inmortalizar un momento que ya no va a repetirse más y que siempre quedará grabado en sus retinas. Lágrimas, lamentos y caras largas se veían en muchos de los rostros que daban el último adiós al Salamanca. Por último, la Policía Nacional desalojó de forma pacífica el campo y la gente fue abandonando poco a poco las inmediaciones del mántico, con lágrimas en los ojos pero con el gran recuerdo de una historia que ha durado 90 años, por la Unión Deportiva Salamanca. ¡A la Unión Deportiva Salamanca es el mejor! ¡A la Unión! ¡A la Unión!